El IBEX 35 ha cerrado con nuevas ganancias este viernes tras marcar esta mañana nuevos máximos anuales intradía en 9.760 puntos lo que le ha permitido superar la anterior cota máxima establecida en las 9.741 unidades. Dentro del IBEX han destacado las alzas en Roby, Merlin, Calle Público Resultados y Arcelor Vital mientras en el lado negativo los peores han sido Acciona y Acciona Energía que ambas compañías también publicaron sus cuentas ayer jueves. En el mercado continuo también han destacado las subidas de Ola tras presentar sus cuentas en la jornada del jueves. El sentimiento es muy positivo en las bolsas que han asimilado que no habrá más subidas de tipos por parte de la Reserva Federal, lo que ha hecho que las rentabilidades de los bonos se hayan moderado. Todo ello quita presión a la renta variable y la mantiene alcista. El dato del IPC de octubre publicado esta semana en Estados Unidos ha reafirmado este planteamiento. La presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, dijo este jueves que se necesita ver más evidencia de que la inflación está en camino de regresar al objetivo del 2% y añadió que la política monetaria está en un buen lugar para observar cómo se desarrolla este progreso.